La Confederación General del Trabajo ha hecho pública una nota donde denuncia que en distintos centros educativos modrileños no se están cubriendo las plazas vacantes del personal docente, lo que supone recortes sistemáticos de la administración que hacen insostenible el buen funcionamiento de los centros. Es por ello que desde este sindicato y ante la convocatoria de elecciones autonómicas se entiende que es el momento de reivindicar ante la clase política una solución a esta situación dilatada en el tiempo, tratando de visibilizar la falta de personal que a nivel provincial suman unos 140 docentes, ya que lo que no se ve no existe según explican. CGT defiende que no se puede seguir prolongando por más en el tiempo las cargas laborales que afectan a la salud física y psíquica de las personas trabajadoras, así como a la calidad del servicio público y exigen a la administración un compromiso para que los centros tengan cubiertos con el personal mínimo necesario para su buen funcionamiento. Entre los centros afectados por este déficit de docentes se encuentran las escuelas infantiles, los almendros y los girasoles, la residencia Federico García Lorca y los institutos de secundaria José Martín recuerda, así como la zafra.